Es el cuerpo mutilado del Salado, de la masacre del Salado, es el cuerpo desaparecido. Fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar. A veces nos negamos a recordar, a veces nos negamos a... Yo creo que es preferible no volver a tocar esos temas, pero yo creo que son fundamentales y necesarios para que una sociedad cicatrice. El arte permite hacer un efecto espejo en el cual yo puedo sacar un dolor, pero puedo recibir también otras maneras de entenderlo y de reinterpretarlo. El arte cumple una función muy importante porque es capaz de humanizar. Porque así los campesinos, hombre, con ellos van a acabar. El arte es comunicación. Esta es como mi historia desde que estaba pequeña. Como amarraban a los campesinos de los pies y como con una cuerda y los llevaban por los caminos y dejaban los pedazos de su cuerpo sobre las piedras. En sí mismo es hacer del tejido una práctica transformadora. Y ese arte se expresa por la música. Por la pintura, por los jardines, por las rimas. Y van marcando en los territorios las paredes, las calles, las esquinas. Y van marcando en los campesinos. Aparte, el presupuesto de que el arte nos salvará. El arte tiene una capacidad metafórica y una capacidad de simbolización muy fuerte. ¡Suscríbete! 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 Soy la madre de Faye Leonardo Porras Bernal, joven de 26 años, de educación especial, que fue desaparecido el 8 de enero del 2008 y posteriormente asesinado el 12 de enero del 2008 por la Brigada Móvil 15 en Ocaña Norte de Santander. Cuerpos Gramaticales es una acción performática, ¿cierto? Que sale desde la filosofía de varios procesos de ciudad y de país, ¿cierto? Que obedece, digamos, al parar un día, ¿cierto? A proponer el parar un día para preguntarnos sobre nuestros dolores. ¿Y por qué cuerpo gramaticales, cierto? Es la acción del cuerpo, ¿por qué cuerpo gramaticales? Porque es el cuerpo, en últimas, el que ha recibido la carga de violencia, ¿cierto? Es el cuerpo mutilado del Salado, de la masacre del Salado. Es el cuerpo desaparecido en algún lugar del país. Es el cuerpo de una madre que espera a su hijo. Y que aún en el hecho de muerte sigue diciéndole a sus hijos, no pueden dejar de buscar. Y hemos hecho esto porque es una forma de reparación simbólica a través del arte. Porque el arte despierta la memoria. Si tejemos las historias de estos cuerpos, encontraremos una historia que no es la historia oficial, sino una historia que cuentan las distintas comunidades. Sembrar es arar la tierra. Es lo que nos une a todos como víctimas. De una u otra manera, todos somos campesinos. Hemos sufrido. Y seguimos demostrando que en el campo es donde se puede vivir en paz. El conflicto armado colombiano se convirtió en la mayor tragedia humanitaria del hemisferio occidental. 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 5.700.000 desplazados, 1.892 masacres. Muchos de estos hechos violentos ocurrieron en silencio, lejos de centros urbanos. El campo como escenario de guerra. Abrirle paso a la memoria se convirtió en una tarea de trascendental importancia para Colombia. La memoria permite una reconstrucción del pasado para resignificar el presente y darle una nueva oportunidad al porvenir. ¿Y dónde está la memoria de este conflicto? No solo pervive como recuerdo en la mente de los victimarios y las víctimas, o en los libros de historia. La memoria de este conflicto está también en canciones. En cuadros. En tejidos. En el teatro. Ya está, ya está. Te guarda el sofá, ya está, ya está. En esculturas. En fotografías. Y en las calles. ¿Cuál es el poder del arte para resignificar, para catalizar, para sanar? El arte nos confronta en lo más íntimo. Los artistas y quienes manifiestan sus sentires a través de actos creativos han logrado construir una suerte de historia alternativa, denunciando, transformando y proponiendo. El arte como camino de sublimación que abre trochas entre la vida y la muerte, que nos acerca a nuestras contradicciones y que permite construir un reservorio vivo de narrativas orales, escritas, sonoras y plásticas para entendernos y reinterpretarnos. El arte pervive como una confesión colectiva necesaria para edificar el futuro. Yo diría que hay dos vías. Una vía cuando el arte aborda los temas de memoria y otra vía cuando es la memoria la que irrumpe en los escenarios del arte. La primera de ellas consiste en cientos y cientos de prácticas artísticas y culturales que artistas de todas partes del país vienen desarrollando de manera solidaria para poder vincularse a una discusión pública nacional sobre lo que implica el conflicto armado, sus afectaciones, sus comprensiones, sus daños, pero también sus resistencias y las esperanzas de las víctimas en la manera en que los confrontan. Pero hay otra dimensión que es la posibilidad de las víctimas expresarse a través del arte. Como te digo, el arte es una potencia, tiene una potencia enorme en la capacidad de comunicar y de transmitir y de que se traslade del corazón y del sentimiento hacia la palabra o hacia el trazo o hacia la canción. Los artistas colombianos han planteado diversas maneras de reflexionar sobre el conflicto armado en una suerte de proceso de transferencia de lo que parece intransferible, el dolor. Yo creo que el arte de alguna manera dice cosas que un historiador no puede decir. Nosotros podemos devolvernos en los libros de historia en el tiempo y tener pues digamos una cantidad de material de hechos que nos pueden narrar un relato, ¿cierto? Pero el arte finalmente nos permite construir una relación entre lo que uno es y la obra que va ligada más a la interpretación. ¿En qué momento el arte colombiano comenzó a ocuparse de estos temas? En las artes plásticas, Alejandro Obregón, Alipio Jaramillo, Marco Ospina y Débora Arango, entre otros, reflexionaron sobre estos temas. Yo entendía al artista realmente no tanto como una especie de, no como alguien que reporta, que sencillamente traslada de un lugar a otro, sino como alguien que procesa, que interpreta y que luego da su mirada de eso hacia el mundo. Ella creía mucho en la postura, en la producción de una obra de arte tenía que ser identificable una postura personal, artística, pero también política muy determinada. Posteriormente lo hicieron artistas como Patricia Bravo, Ethel Gilmore, Beatriz González, Doris Alcedo y Óscar Muñoz. Eso se ha pensado de muchas maneras, pero digamos que el arte en primer término tiene una capacidad expresiva, una capacidad metafórica, que es digamos como distintiva. Y en esa medida es capaz probablemente de articular metáforas o imágenes o símbolos de los que quizás el periodismo o la disciplina histórica no son capaces. El arte nos permite ver ese horror y nos permite reflexionar sobre ese horror. Si uno tuviera que ver las escenas de lo que en el fondo está contando una obra de arte, si las tuviera que ver en vivo es posible que lo único que pudiera suceder en el ser de uno sería el espanto o el odio. En cambio el arte nos permite aproximarnos de una manera mucho más sensible, mucho más profunda y seguramente, como dice Gadamer, pues la obra de arte es una pieza que está ahí para interpelar el pecho humano. Y le pedí a Dios por mi familia, hay que apartar a Lucifer, porque serán cosas de la envidia. Y si alguien ha logrado poner en el contexto nacional e internacional el arte como dimensión de memoria del conflicto armado en Colombia, es Juan Manuel Echavarría. Yo creo que a través del arte uno puede buscar la poesía. La violencia es muy visceral y cuando hago una obra yo la estoy sintiendo, por supuesto, la estoy sintiendo. Y quiero que el espectador, aquella persona que vea mi obra, se comunique visceralmente con mi trabajo. Por ejemplo, Bocas de Ceniza es un ejemplo donde yo soy un medio, simplemente una cámara, que filma a estas personas, estos rostros contando sus historias, perdón, no contando, cantando a estas personas en Bocas de Ceniza, cantando sus propias composiciones, ¿no? Algo catártico sin duda. La farlazó una pipeta y cayó dentro de la iglesia, lo que hicieron con mi pueblo, por Dios no tiene sentido, mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Pero para mí es abrir conciencia sobre ese conflicto, es visibilizar ciertas realidades que para nosotros en las grandes ciudades son muy difíciles de tener conciencia sobre ellas. Bojayá, masacre y olvido. Pero la memoria a través del acto creativo no solo está en la plástica y en los museos, se construye también en la calle y sus autores son también las víctimas. De la majestad inmensa, de vuestra gloria. Hasta que entendamos que la vida es el más fundamental y elemental de todos los derechos humanos y que la constante violación de este derecho no puede seguir tolerándose impunemente, calladamente, resignadamente. Debemos decir basta, debemos decir no más atropellos a la vida humana. El acto creativo para construir la memoria del conflicto armado en Colombia, como lo hace el graffiti, el teatro, la música, la fotografía y el tejido. El arte cumple una función muy importante porque es capaz de humanizar, es capaz de llegar a la parte más vulnerable del ser. Desde ahí podemos construir, desde ahí podemos unir, desde ahí podemos reconstruir muchas cosas por medio de algo que a todos nos gusta. El arte siempre está en cualquier espacio de la sociedad, así que el arte puede llegar a todas las personas y desde ahí poder construir lo que tanto queremos en este país, que es justicia y verdad. Pues principalmente hablo de la memoria, pero no solo desde la violencia, también hablo desde la memoria cultural, desde nuestros campesinos, desde nuestros indígenas. Entonces todas sus texturas, sus colores, sus formas de vivir, sus formas de habitar, sus formas de relacionarse con el otro. Teatro. Las nuevas generaciones tal vez no conocen muy bien lo que sucedió en esa época, pero es necesario que a través de, en este caso el arte, entendamos los antecedentes que han traído a que Medellín sea hoy la ciudad que es, que nuestras familias, nuestra comunidad entienda un poco que fue lo que sucedió hace unos años. A veces nos negamos a recordar, a veces nos negamos a... Es preferible no volver a tocar esos temas, pero yo creo que son fundamentales y necesarios para que una sociedad cicatrice, para que una sociedad haga huella y para que una sociedad de alguna manera busque solucionar y cambiar las consecuencias que han traído estos actos. Música Nosotros venimos de un lugar donde también hemos sido tocados de alguna manera por el conflicto, entonces también llevamos ese sentimiento allí en una parte del ser y no podríamos ser indiferentes a esta temática, no podríamos ser indiferentes porque allá están nuestros familiares, nuestros amigos, están nuestros pueblos, están nuestras costumbres. Música Lo que se está haciendo es como mostrar la realidad pero de una manera positiva porque en el Pacífico hay mucha alegría, hay muchas cosas para contar y esto es lo que queremos, como crear esa memoria, pero a su vez que no sea una memoria que esté allí, sino que esté siempre circulando y siempre que la gente pueda, el que no sabe meterse y el que sabe recordar y sentirse orgulloso de lo que tiene. Música Es una fotografía que inclusive está en el Museo de la Memoria, en el Museo Casa de la Memoria, es una foto de un velo, están velando a una chica que fue víctima de una masacre de las FARC, entonces me encuentro yo con esa humanidad inerte, pero tan humilde, con tanto honor y con tanta necesidad también de dignidad, de dignidad en medio del caos de lo que está sucediendo. Y también me encuentro con la valentía de los familiares y yo dije, bueno, no, aquí no es solo registrar, aquí no es solo contar, sino aquí ya está pasando, pues aquí ya es un momento donde yo tengo que empezar a entender que aquí son historias. Cuando vos empezás a hacer un trabajo con las comunidades, entendés que la mejor forma de que ellos se entiendan, o sea, acepten su realidad, la transformen, la resignifiquen y de alguna manera compartan el dolor es a partir del arte. Cuando yo estaba pequeña, me tocaba cargar agua, me tocaba cargar leña, me tocaba cocinar con leña, y yo mis primeros zapatos me los puse a los 13 años. Entonces, por eso me dibujé descalza. Ya aquí, ya iba a la escuela, todavía iba descalza, pero ya iba toda pispita al colegio. La historia comienza en las Madres de la Candelaria. Cuando conocí que se reunía un grupo de mujeres en el atrio de la Candelaria, yo estuve allá, conté mi historia, llevé mi fotografía de mi hijo y empezó un proceso con estas mujeres. Entonces aquí, esta es Nutibara, de Frontino, por el regimiento de Frontino, donde yo soy. Allá lo que me acuerdo era que era todo, era felicidad. y como el dibujo todavía pues está en veremos, pero acá hay un carrito donde se viene a mis imágenes como amarraban a los campesinos de los pies y como con una cuerda y los llevaban por los caminos y dejaban los pedazos de su cuerpo sobre las piedras. Como era la mayor de la casa, me tocó muy duro porque era la mayor y me tocó trabajar desde muy niña. O sea, a los seis añitos, estando ya como en primerito, mi papá nos sacaba de la escuela para llevarnos a coger café. Y este tema como del símbolo, del ícono, el color, eso es súper personal. O sea, como que hay ahí como esos símbolos ocultos, esos pasos que uno no puede nombrar con palabras. Y por eso entonces se hace centrar el relevante como usar la tela, el hilo para contar eso que no se nombra, lo indecible. Hay interés en construir memoria a través de expresiones creativas, pero hay también el interés en verlas, escucharlas y sentirlas. Cómo garantizar que el arte y la memoria no sean una moda pasajera. Cómo evitar la banalización del conflicto a través del arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colombia está construyendo la memoria del conflicto a través del arte y más ampliamente de los actos creativos. Pero, ¿cumplen con su cometido? Es la única forma de guardar nuestras raíces, de sanos acontecimientos que no se pueden olvidar. La violencia en realidad no ha traído pues ningún beneficio el callar a otras personas por medio del metal. ¿Usted que escucha una canción que habla de muertes, de desaparecidos, de masacres, de desplazados, ¿es el mismo? ¿Logra transformar sus sentires, hacerlo reflexionar? ¿Logran los cuadros, las fotos, el cine, el teatro, los grafitis, las instalaciones, ponerlo en los zapatos de quienes han sufrido? Entonces la memoria debe ser una resonancia a la sociedad completa. Primero para preguntarse ¿y dónde estábamos cuando pasó lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Para resignificar precisamente lo que pasó. ¿Somos conscientes del conflicto que hemos vivido por más de 50 años? ¿Dónde estábamos cuando estalló la bomba de la Macarena? ¿Cuando asesinaron a Héctor Abad Gómez? ¿Cuando la Comuna 13 ardía en conflicto? ¿Qué pasaba por nuestras cabezas cuando los municipios de Nariño y Granada fueron arrasados por las tomas guerrilleras? ¿Reconocemos el poder de la resistencia, de la valentía de las víctimas? Aquí está nuestro lugar. Es preciso sentarnos en la silla que tenemos reservada para apropiarnos de nuestro pasado doloroso e impedir que la tragedia se repita. ¿Estamos dispuestos a sentarnos en ella? El arte cumple una función muy importante porque es capaz de humanizar. porque así los campesinos con ellos van a acabar. El arte es comunicación. Esta es como mi historia desde que estaba pequeña. Como amarraban a los campesinos de los pies y como con una cuerda y los llevaban por los caminos y dejaban los pedazos de su cuerpo sobre las piedras. En sí mismo es hacer del tejido una práctica transformadora. Y ese arte se expresa por la música. Hay que es arte si no sirve a la comuna hay que es arte si no sirve Gracias por ver el video. Es el cuerpo mutilado del Salado, de la masacre del Salado. Es el cuerpo desaparecido. Fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar. A veces nos negamos a recordar, a veces nos negamos a... Es preferible no volver a tocar esos temas, pero yo creo que son fundamentales y necesarios para que una sociedad cicatriz... El arte permite hacer un efecto espejo en el cual yo puedo sacar un dolor, pero puedo recibir también otras maneras de entenderlo y de reinterpretarlo. Por la pintura, por los jardines, por las rimas. Y van marcando en los territorios las paredes, las calles, las esquinas. Parto del presupuesto de que el arte nos salvará. El arte tiene una capacidad metafórica y una capacidad de simbolización muy fuerte. No hay que decir más. ¿Cierto? No hay que explicar más. ¿Cierto? La misma obra va a hablar. Y nosotros ya nos movemos. ¿Listo? Entonces, hay una bolsa grande, saquemos camisas y ubiquémonos. ¿Listo? Con lo del cuerpo gramatical. Hay distintas tallas. ¿Talla L negra? ¿Yo? ¿M blanca? ¿Listo? Gracias.